10, 14 minutos de hoy, 16 de octubre, y como lo habíamos anunciado, aquí tenemos a la terapista holística Andrea Romero, que quiero que sepan que de paso también cualquier cosa, es abogado, está trabajando, maravilloso. Pero hoy nuestro interés, darle la bienvenida y nuestro interés, por supuesto, de conversar sobre esas tres técnicas maravillosas en la búsqueda del bienestar, de bajar esos ciclos de pensamiento, ese estrés que ya está totalmente confirmado, que a veces somatizamos con tantos, con tantas emociones que tenemos juntas. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Goya, por invitarme. En Power Room Yoga hay tres modalidades que tú eres la profesional que las ejecuta. Tienes el masaje tailandés, tienes el Reiki y el Aromatoche. Háblanos de los tres beneficios de estos, y diversos beneficios, y diversas técnicas que tienen estos masajes. Andrea Romero. Los beneficios en común van hacia el bienestar. Los tres están dirigidos a recordarle a las personas que dentro de nuestro concepto de salud y de bienestar, no solamente está la parte económica, sino que está tener un sistema nervioso equilibrado. Cuando nosotros tenemos un sistema nervioso equilibrado, el resto del funcionamiento del organismo se manifiesta de manera natural. Entonces, estas técnicas que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, son técnicas complementarias, preventivas e incluso paliativas en el caso de personas que ya manifiestan enfermedades. Y buscan disminuir el dolor. Ah, vamos a ver dónde está el mic. A ver, aquí está el micrófono. Bueno, empezamos de cero. Audi. Vamos a nosotros, aquí estamos en vivo. Estamos saliendo por Mundo UR Regiones. Y en un segundo vamos a arrancar por aquí en vivo a través de arroba esgoyaplus. Andrea Romero. Estamos con ella aquí hoy y vamos a hablar precisamente sobre lo que comprueba la ciencia sobre la maravilla de estos masajes. Entonces, ¿paleativo? Exactamente. Son paliativos, son preventivos y ayudan a minimizar el dolor. Ellos restauran, o de alguna manera decirlo, la posibilidad de sanación natural que tiene el ser humano. Nuestro cuerpo está dispuesto desde nuestra composición, desde nuestro ADN, a regenerarse naturalmente. Y es el estrés, y es la mente, y es la ansiedad, y esa sociedad neurótica en la que vivimos, lo que impide que el proceso de sanación se manifieste. Entonces, estas tres técnicas están dirigidas a permitirle al organismo liberarse de todos esos bloqueos que manifiestan o que se presentan con el estrés para que se dé esa sanación. Son técnicas que no solamente son sanadoras de por sí, sino que ellas están dirigidas a desbloquear aquello que no permite que la persona sane por sí misma. Claro, y no debe ser en una sola sesión. Me imagino, como terapista, tú vas sintiendo y vas sabiendo en cuántas sesiones nosotros hacemos esa reflexión también, ¿no? Hacer conciencia de lo inconsciente nosotros como, pues, atendidos por un terapista como tú. Fíjate que desde hace muchísimo tiempo se diagnosticó que el 80% de las enfermedades son somatizaciones. Entonces, como terapeuta, se hace una consulta preliminar donde tú puedes verificar casi siempre el mínimo son tres. Son tres donde la primera, como terapista, tú vas conociendo a la persona que acude a ti. ¿Dónde tiene dolor? ¿Dónde tiene el dolor? Tú que tuviste la oportunidad de practicarte el masaje tailandés, evidentemente todos los cuerpos son diferentes y con los años, yo tengo 12 años practicando esta técnica del masaje tai, las manos te van indicando. Es como un escáner y tú vas sintiendo. Y pareciera, porque muchos pacientes me lo han dicho, pareciera que es a propósito, que llegamos justamente donde está el dolor. Pero es que esa es la intención. Y ese es el don y el talento que se tiene. No todo el mundo puede ser masajista. O bueno, todo el mundo puede ser masajista, pero terapeutas hay que estudiarlo y hay que sentirlo. Es como acabas de decir que tú puedes perfectamente sentir donde está esa tensión. Por eso es que los terapeutas dicen, tienes un nudo aquí. Totalmente. Cuando tienes, tengo un nudo aquí. Y me diste justo donde me dolía. Bueno, porque precisamente, ¿qué sucede? Nosotros estamos compuestos de electricidad. En este momento, en esta era, todos ya sabemos de física cuántica. Nuestros átomos tienen electrones, protones, neutrones. Y todo eso es electricidad. Nuestro corazón es magnético. Nuestro cerebro es eléctrico. Y tenemos un campo electromagnético. Por eso es que nos podemos sentir unos a otros sin que los veamos. Tú sientes que hay una persona que está cerca de ti. ¿O qué pasó? Y si estamos compartiendo el oxígeno, que es tan común y por eso se transmiten los virus, también se transmite la energía si nos aproximamos y cortamos distancia en nuestros campos energéticos. ¿Qué sucede? Que esa energía tensa los músculos. Cuando hay una mala calificación o no hay un equilibrio entre esos neutrones, protones y electrones, que ellos deben estar equilibrados. Cuando eso no sucede, bien sea por pensamientos, bien sea por mala alimentación o bien sea por malos hábitos de sueño o falta de ejercicio, porque tenemos que movernos también, no se crea el balance y se dan los cortocircuitos dentro de los músculos. Y eso es lo que nosotros llamamos tensión muscular o donde tú sientes que está justamente al punto de que hay mayor dolor. Para occidentalizar el masaje, un poco porque estos son técnicas orientales. Entonces, para mí, como terapeuta y mis años de experiencia, yo nunca doy el máximo de fuerza en el primer encuentro, porque siento que la persona va a salir por la puerta y no va a volver. Entonces, en el primer encuentro, para mí es una diagnosis y la idea es que la persona se vaya mejor de lo que llegó de manera progresiva, porque estas técnicas parten de la base de la compasión. Yo como terapeuta, no se me olvidan las palabras del maestro Ilan, que lo que más me regaló fue decirme que sentía mi compasión. Tú debes ir acompañando al paciente en su proceso de sanación, porque nosotros somos facilitadores y canales, pero no somos los que sanamos. Nosotros practicamos una técnica y facilitamos un proceso de sanación que incluso en un masaje de talla se han abierto procesos emocionales. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un masaje tailandés y otro? Por ejemplo, ¿qué beneficios tiene? Vamos a hablar de los tres. El tailandés. El masaje tailandés es una técnica que adquirí pura del maestro Vladimir y realmente es una fisioterapia yógica que se llama nuat boran y la traducción es toque sanador. En esa técnica no hay amasamiento. Se le llama masaje por llamarlo de alguna manera porque lo haces con las manos, pero lo que realizas realmente es una digitopuntura sobre los meridianos que están en el cuerpo basados en la medicina china u oriental, que es como si colocaras las agujas. En vez de colocar las agujas, utilizas la presión de tus dedos. En las manos, en los pies y en las orejas usamos reflexología, manual podal y auditiva, donde el cuerpo se representa. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es un toque, no es un masaje. A su vez, dentro de mi masaje personal, porque todos le vamos agregando un poco de lo que vamos aprendiendo, yo utilizo aceite, pero el masaje tailandés no lleva aceite. Cuando yo utilizo aceite, le regalo al paciente algo que se llama sensación corporal de tranquilidad, que es el apaciguamiento de las emociones, que eso es otra técnica de relajación. Entonces, ya ahí está mezclado el masaje tailandés con la relajación y la persona se va sintiendo que se va soltando a través de tú imponerle las manos o simplemente hacer una presión mucho más suave. No hay una fricción como en el tailandés. O como en otros masajes. O como en otros masajes, porque el aceite te permite hacerlo de una manera más sutil. A su vez, como yo soy terapista Reiki, ¿quién me lo permite? Quienes han sido mis pacientes de Reiki. Al final, yo les hago una mini sesión de Reiki para nivelar todos los campos. No solamente el físico, no solamente abrir los canales energéticos, sino también la parte que nosotros conocemos como anatomía sutil, que es el influjo de la respiración y el aprovechamiento de la vitalidad para cada uno de los órganos. Y ahí entramos un poquito a hablar del tema de los chakras, que los que conocen de yoga y toda la parte oriental saben que son los puntos energéticos principales del organismo. Y se realiza una armonización. La persona se va equilibrada, cuerpo, mente, alma y corazón, que por eso es que es un masaje yógico, porque busca la unión consigo mismo. Y el efecto dura, puede durar entre 7 y 14 días. Es decir, en esos momentos se supone que la persona debería aprovechar para realizar yoga, para alimentarse mejor, dormir mejor y tomar lo que llamamos higiene o conductas de higiene, así como también factores psicosociales de protección. Ir a otras terapias que le permitan modificar los esquemas mentales que causaron los bloqueos energéticos. Es bastante hermoso lo que tú estás diciendo en estos momentos. Y mucha gente incluso dice, oye, pero ¿cómo puedo yo cambiar cuando en esta ciudad de pronto me cambian todos los sistemas? Pero sí hay que ubicar esa burbuja donde tú puedas sanar. Ahora, ¿suena algo como Aromatoch? También como si fuese algo más relajante o quizás con menos presión o menos influencia del yogui. ¿Es así correcto lo que estoy diciendo? Es correcto. El Aromatoch, como su nombre lo indica, es un toque a través de esencias aromáticas que se realiza en la columna vertebral. Y es un masaje dirigido precisamente a las personas que tienen alteración en el sistema nervioso. Cuando lo recibí por primera vez, me desconecté. Si no es porque siento el aceite en los pies, hubiese jurado que nuestra amiga Ida me había hecho trampa y no me había dado el masaje. Porque las personas que tenemos una tendencia ansiosa, yo entré en todo el tema de sanación porque yo padecí enfermedad. Creo que la mayoría de los que trabajamos como terapeutas es porque fuimos pacientes. Sí, y además que es una demostración de la eficiencia de la disciplina y querer compartirla, ponerlo al servicio. Entonces, realmente yo nunca lo había recibido. Cuando lo recibimos, de hecho, tengo que darle uno a nuestra amiga Carla Nones y ella me tiene que dar uno a mí para practicar. Y dijimos, no, va a ser el mismo día, definitivamente. Porque, ¿qué sucede con el aromatoge? El aromatoge va realmente hacia el espectro olfativo. Pero como son aceites, y es una terapia que se realiza con plantas y con cortezas, que es de donde extraen los aceites. Al entrar, con la influencia del masaje, va directamente a la columna vertebral. Se recibe en la médula y se mueve a través del líquido raquidio que pasa por la columna vertebral. Entonces, el efecto es inmediato. Eso sí, es solamente en la espalda, hasta la parte de la coronilla y una partecita muy pequeñita en los pies. Entonces, no es un masaje completamente como tal en todo el cuerpo. Lo que entendemos por masaje, que tiene que ver desde los dedos hasta la cabeza y con fricción. Y con fricción. Solamente se realizan movimientos circulares y expansivos a través de la espalda. Desde, por supuesto, desde el sacro, que es el hueso que tenemos justo al inicio de los glúteos, hasta las cervicales. Entonces, en esos 40 minutos o en esos 30 minutos, los otros 10 minutos son en los pies, Tiene tres fases. Una fase calmante, una fase incluso hasta sedante, donde la persona entra en un nivel de relajación sumamente profunda, un estado alfa, incluso muchos nos dormimos. Y luego viene el aceite que maneja la sanación, que activa la sanación, que es el último. Y lo único difícil que tiene ese masaje es levantarse de la camilla. Después de la camilla. Pero les puedo decir que es sumamente eficiente. He tenido muy buenos terapistas en ese aspecto. Y quiero felicitar a Andrea porque está entre una de mis preferidas, porque es maravilloso. Y eso lo consigue usted en Power Room Yoga, que es esa experiencia de salud que estaba buscando. La combinación del yoga, las diferentes asanas, los diferentes profesores certificados internacionalmente. Y Andrea contribuye con eso. Se los recomiendo porque estamos entrando en etapas muy difíciles. Voy a hablar específicamente de los que me copian aquí en esta circunscripción. Etapas difíciles de desapegos, de desarraigos, y eso trae quizás muchas tristezas y angustias. Quiero decirles que esto es una manera muy, muy milenaria, comprobadísima. Los estudios de anatomía, científicos que tiene Andrea Romero, los comprueban y van de la mano para traerles a ustedes sanación a través de estos masajes. Quiero agradecer que hayan venido. Muchas gracias. Quiero, en un minuto, que me des tres bondades de estos tres masajes. A ver, si podemos resumirlo, pero nos queda un minuto. Relajación, paz y tranquilidad. ¿Qué más? Todo lo que buscamos todos los días después de leer las noticias, ¿verdad? Sí, incluso hágalo antes y ya ni siquiera le va a interesar las noticias. Sino ser próspero, ser compasivo con sus vecinos, ser felices, ser felices a los demás. Andrea Romero. Todo lo que tenemos. Sí. Si tenemos paz, vamos a transmitir paz. Total. Bueno, Andrea, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Encantada de tenerte. A todo el equipo, muchísimas gracias. No, a ti. Andrea Romero estuvo aquí en Éxitos 89.7, hablándonos de sus terapias para sanar, para ser felices y hacer felices a los demás. Desde Power Room Yoga, gracias.